¡Feliz cumpleaños! Aquí está conmigo, ven Hayato, diles cuántos años cumples No quiero Ven, diles No quiero Es que está negado a aceptar su edad porque va a cambiar de número Diles Hayato, ven, ¿cuántos años vas a cumplir? 20 ¿Tú crees que sean 20? ¿Más 10? No Sí ¿No? Sí, 20 más 10 vas a cumplir Señor Ah, no quiero ¡Tiene que ir al club de los 30! ¡No, bienvenido! Cumple 30 años, son sus 30 primaveras No, no, no Y también mañana nos vamos de viaje a Monterrey La verdad es que no era un viaje planeado Pero mi hermano va a Monterrey Y se nos hizo fácil pegarnos al plan Porque él se va manejando Entonces nos vamos a ir mañana desde muy tempranito con él a Monterrey Y vamos a pasar allá el fin de semana Y ese es el plan para el video Amigos, una de mis responsabilidades que siempre me tocan cuando viajamos es hacer las maletas Creo que a Hayato no le gusta porque nunca hace la maleta Siempre las hago yo Pero a mí me gusta, me parece divertido empacar Vean, para que no digan que no va preparado hasta la hielera Porque la verdad lo que quiere comprar son cosas que no se pueden enviar por paquetería Yo quiero comprar nato Si quiere nato y cosas que necesita estar congeladas Entonces lleva su hielera Hombre prevenido vale por dos Hola, buenos días Hoy es el día de mi cumpleaños 24 de febrero Ya vamos a Monterrey Y ahora voy a preparar nuestra comida Porque hay muchas cosas Por eso voy a preparar kimbap y onigiri para comer en el coche Y ayer anoche me hicieron una fiesta chiquita para mi cumpleaños Y comimos tacos de trombo Es mi tacos favorito Y pastel Esta son la vayanita Me encantaba La celosa Prim, luego, luego que te sobe Prim, ¿te acuerdas que te dijimos que iba a haber hoy fiesta? Porque hoy es jueves Prim, ¿es jueves? Prim, ¿es jueves? Cerveza ¡Ándale! Le encanta la fiesta a Prim No creo que le damos, pero a ella le gusta la pachanga Ya todo listo Hola amigos, recién acabamos de llegar a Monterrey Estamos aquí en casa de nuestros amigos, Mariam y Esteban Aquí vamos a estar con ellos el fin de semana Y hoy es cumpleaños de Hayatito El cumpleaños real ¿Cómo te sientes? Es tu primer día de 30 ¿Sí? Ya muy tranquilo Hayatito Hayatito, pide un deseo ¿Deseo? Sí 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 Juan ¿Qué? Con más fuerza ¡Jayato! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Pierda? ¿Son de las vaciladoras? ¿No? ¿Verdad? ¡Fua! ¡Por fin! ¡Gracias! El tío Hayato consintiendo aquí a Mika Hola, muchas gracias El Jarocho también El Joracho La primera vez que Hayato vino aquí le decía en vez de Jarocho le decía Joracho Joracho ¡Buenos días amigos! Ayer la verdad es que no pudimos grabarles mucho vlog porque se nos fue en el chisme Pero fuimos a comer comida coreana Deliciosa Platicamos muchísimo con nuestros amigos Y hoy tenemos más planes de ver a más amigos aquí en Monterrey Y... Hoy es el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ustedes no saben porque no lo grabamos Pero después de la fiesta de cumpleaños que le hicieron mis papás en la casa Hayato hizo un berrinche Casi llora en la casa porque él no quería cumplir 30 años No quería cumplir la edad La edad que... La edad que tiene en realidad No la quería cumplir entonces... No pasa nada Sí Sí Pero ya está más tranquilo, ya aceptó su realidad Sí Mucho nervioso Sí No sé Hayato, pero cuéntales por qué para ti era muy significativo cambiar de número No sé... No sé... Cambiar de nuevo Como 20 años Estaba muy muy contento Porque ya voy a ser adulto Sí, pero solo quería quedarse en los 20 años Ese era el problema No sé... Pero ahora... no sé... muy triste Pero por qué estás triste? Dijiste que ya no estabas triste No sé... No sé... Pero... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Ajá... No sé... No sé... No sé... No sé... Ok... Ya quedé muy aware Una foto de que ella me quedó Era como... ¡Muy gente! Luego he gastado con ella Pero yo... Ahí tengo que cansar con ella 可以... Pero yo de hecho cuando cumplí 30 años Y yo de hecho cuando cumplí 30 años Para mí fue como하각as Para mí tropical un cordial Y tu담 Y yo de hecho cuando cumplí 30 años para mí fueén aslında Y fontis Luego me preguntó En Japón no es como que obligatorio que entres a trabajar en una empresa Puedes trabajar de medio tiempo y nadie te juzga Puedes viajar, tienen muchas working holiday visas con otros países Pero todo es hasta que cumples 30 años Entonces como que tienen ese tabú de que cuando tienes 30 ya tienes que tener como que una vida realizada Y ya tienes que estar en una empresa prestigiosa para trabajar ahí hasta que te jubiles Entonces como que tiene mucho esa idea de que a los 30 ya tendría que haber tenido su vida resuelta de cierta forma Y ya tuvo que haber experimentado un montón de cosas Y creo yo que Hayato ha sido de las personas que ha vivido muchas cosas nuevas Ha vivido en muchos países y se ha experimentado muchas cosas Y hasta usó su working holiday visa cuando vivía en Corea Entonces siento que tiene una buena trayectoria de vida digamos Así que no tendría por qué estar preocupado Y de hecho en México no tenemos nada de eso Y es como que pasar de los 20 a los 30 es lo mismo ¿Mismo? Bueno si hay gente que se pone la presión de a lo mejor ya tener familia, casa, un trabajo Pero no, es así como que obligatorio Pero me da mucho pressure ser 30 No pasa nada, es igual, es igual Sí, por eso no quería Pero ya ahora sí, está bien Sí, estás en México, es lo importante Si estuvieras en Japón a lo mejor sería diferente y hasta tu familia te estaría presionando Pero estás en México Sí, sí Pero algunos chicos y amigos y a los 30 años Y a los 30 años hasta la segunda Pero también hay mucha diferencia. Por eso estoy muy nervioso. Bien, creo que vas muy bien con tu vida. Pero también creo que yo pienso mucho. Pero yo pienso mucho que en la vida. Pero ya tenemos que vivir aquí. Y ya tenemos que estar en casa. Y ya tenemos que vivir en casa. Ya tenemos que vivir en casa. Ya tenemos que vivir en casa. Y es cierto. Es muy interesante que me guste. Entonces, me guste mucho. Me guste mucho. No sé, no sé. No sé, no sé. Pero no sé. Me guste mucho. Y yo creo que no sé. No sé. No pasa nada. No pasa nada. Está bien. Sí, hay que celebrar la vida. Cumpliste un año más. Ajá, ya. Bueno, vámonos. Hemos venido al paraíso. Al paraíso de Hayato, en Monterrey. ¿Qué vas a comprar, Hayato? Todo. Vamos rápido. Amigos, hagan sus apuestas de cuánto tiempo nos vamos a tardar en esta tienda. Mucho. Va a comprar algo que no me gusta, pero que a él le encanta. Nato. Frijoles fermentosos. Amigos, ya salimos del mini supermercado. Le tomó solamente a Hayato como media hora poder elegir sus productos, pero aquí va. Feliz. ¿No fue media hora? Muy rápido. Sí, pero estás contento, ¿verdad? Sí, gracias. Sí. Ahora venimos a Cocorico. Voy a gritar coreano. Y vamos a ver a mis compañeros español. Aracan. Y, este es un canal que tiene que ver. Eso es mucho en la casa, pero hay gente que nos gusta. Y a los amigos, hay gente que hay gente. Vienen todas las parejas de sus compañeros de clases de español y la maestra también con su pareja Oigan, saluden a la cámara Amigos, hemos terminado la comida con los amigos de Hayato y ahorita hemos venido a casa de nuestros amigos Y le van a hacer a Hayato las cejas, ay las cejas Por fin Vean, ya le están haciendo aquí sus cejitas, es la segunda vez Hace un año se las hizo aquí mi amiga, síganle en Instagram y si necesitan, aquí ella en Monterrey les puede atender Vean qué guapo el marido Ahora sí ya empieza lo bueno Hayato, ¿tienes miedo? Sí ¿Quieres que te agarre la mano como la vez pasada? Está bien Hace un año Sí, hace un año que te lo hiciste Está bien, no pasa nada ¿Qué pasa? Más quá Vamos de nuevo al perrito de las negras ¿Qué tal? Al perrito del meme otra vez otra vez igual otra vez y tenemos ya por aquí a Kim Soo-hyun volumen 2 guapo otra persona ya? si ya va a ir por primera vez en el espejo ooooo ooooo ooooh Kim Soo-hyun es hermoso no no Kim Soo-hyun es hermoso si 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 gracias no muchas gracias niños saluden al video hola 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 saluden el tío Hayato vean nada más la deliciosa cena que nos prepararon muchas gracias salud 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 buenos días ultimo día casa NA sol salud ¿Te gusta? ¿Por eso? No, por eso no. Amigos y ya estamos de regreso en nuestra casa Fue un viaje muy divertido Sí, muy muy divertido ¿Te divertiste en tu viaje cumpleañero? Sí, mucho Nos divertimos Sí, nos divertimos Vimos a casi todos nuestros amigos Y estamos muy agradecidos con todos Por todas sus atenciones y regalitos Ah, sí Pero este viaje es muy corto Pero muy... Hicimos muchas cosas Sí, hicimos muchas cosas Y por eso nos divertimos Me divertí Ah, me divertí Sí Mucho vacío Sí, la verdad es que nos faltó un día Para ver todavía a más amigos Sí, el último episodio de Mr. Sunshine Sí, el último episodio de Mr. Sunshine Sí, muy divertido mucha gente me dieron muchos mensajes, felicidades y muchas gracias así que esperemos que les haya gustado el vídeo del día de hoy por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que youtube les diga cuando subamos un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente adiós chau